Le decía recién a los chicos, es espectacular estar viviendo lo mismo que viví yo hace 25 años, cuando tenía 12 años, pensar que todos pasamos por lo mismo y ellos a mí homenajeándome después de tanto tiempo de haber ganado el Rangarrós, es espectacular. Nunca más volví a sentir algo igual. Siempre digo lo mismo, para mí todas las personas en el mundo, hagan lo que hagan, tienen que vivir una felicidad tan grande como yo viví ese día, por lo menos una vez en la vida. Aunque sea en su trabajo, en las cosas que hagan, en su deporte, en cualquier profesión que tengan, deberían vivir eso, porque es algo... O sea, no es lo único que hay, es la felicidad de haber logrado lo que siempre soñaste cuando empezaste a jugar algo. Contra Guillermo siempre era algo particular, no es como jugar contra cualquier otra persona, entonces había muchas guerras psicológicas y en ese momento o en ese partido creo que el que tuvo la cabeza un poco más fuerte fui yo y tuve también suerte para ganar un torneo así. Y el momento, después de 5 horas de jugar, creo que hay un montón de situaciones que marcan el partido, pero así todo pudo haberlo ganado él o ganarlo yo, tuve la suerte de que me tocó a mí y hoy estoy acá hablando con ustedes. Yo creo que cualquier tenista, cuando te deja de jugar, después de un tiempo, cuando empezás a valorar el tenis y te das cuenta que... Porque cuando dejas, medio hasta que le tenés un poco de rechazo después de tantos años, estar viajando por el mundo, viste, y ya decís basta, no puedo más de tenis, cuando ya te sentás en Argentina y estás un tiempo y decís todo lo que me dio este deporte, para cerrar, creo que a cualquier tenista le gustaría ser capitán en algún momento. ¿Te gustaría que sea ahora o decir no? ¿Estaría más preparado más adelante? Sí, en algún momento me gustaría, no lo pensé todavía, la verdad, pero sí puede ser. La Argentina logró mantenerse en el grupo mundial, ahora va a enfrentar a Brasil, ¿cómo ves las chances? ¿Crees que tiene que volver Juan Martín, que es necesaria esa vuelta? Yo creo que tiene que pasar, sí, tiene que pasar lo mejor para el tenis, y Juan Martín tiene que estar, obviamente, o sea, es como que Messi no esté en la selección. Hoy es el mejor tenista argentino y obviamente que todos los amantes del tenis estarían contentos, pero bueno, cada uno tiene su decisión y si él tiene que, para jugar la Copa de Ibiza hay que realmente estar 100 puntos, no podés estar ahí con algunas complicaciones o situaciones que te incomoden, y si él necesita lo que está pidiendo, no sé qué es lo que pasa, para poder jugar hay que dar cero.